Dios le bendiga hermanos de manera muy especial señores el día de hoy vamos a estar presentándoles a ustedes bueno ustedes van a estar a estar escuchando algo que yo sé que primero lo va a hacer a percibirse va a eliminar esa confianza de que usted tiene de que no que sí que yo me salvo porque yo escucho porque yo busco porque yo oro porque yo esto porque yo lo otro hermanos nosotros tenemos que estar a cuenta con Dios todo el tiempo sin importar sin importar gloria a Jesús que nosotros estemos buscando orando ayunando yendo a la iglesia todos los días esos son son complementos necesarios que nosotros no dejemos de hacer ninguna de estas cosas pero tenemos que tener presente también nuestra vida íntima y cuando le digo nuestra vida íntima es en el secreto donde las personas no te ven lo que tú haces en el secreto allí cuando tú sales por ejemplo con unos amigos y esos amigos no necesariamente son cristianos hay que ver lo que tú haces allí porque no es no que yo soy cristiano pero vamos a hacer de todo no hermanos así no así no funcionan las cosas incluso tienes que ver también el comportamiento la conducta de tus hijos para que tú lo corrijas porque precisamente de esto de esta revelación lo que más me impactó es una consecuencia de pecado una consecuencia que tuvo la hija de esta sierva en su revelación donde Cristo vino y la niña se quedó la niña se quedó y eso es algo impactante gloria al señor y no es posible hermano que después que usted o que yo tengamos tanto tiempo en el evangelio y dejemos de llevar esa vida de pecado y tratemos nosotros de agradar a Dios en un momento determinado nos descuidemos y tiremos por el suelo todo ese esfuerzo que en un momento determinado nosotros hicimos gloria al señor muchas veces nosotros cedemos a la tentación cedemos a la tentación amado y no es posible nosotros tenemos que tener control la biblia nos habla claro y nos dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobaldía sino de amor y de dominio propio gloria al señor y dominio propio es donde usted tiene la capacidad de usted auto refrenarse antes de usted cometer un pecado antes de usted de usted hacer cualquier cosa yo te voy a poner esta esa esta revelación pero yo necesito que tú escuches y preste atención gloria al señor porque no podemos hermano descuidar esta salvación tan grande señores y si nosotros con estas dificultades nos salvamos que será del pecador que será de ti pecador tú que estás ahí escuchando este video ahora mismo que será de ti si nosotros con dificultad nos salvamos y ustedes y ustedes haciendo y deshaciendo sin ningún tipo de freno que será de ustedes ustedes se han puesto a meditar que en un momento determinado ustedes van a ser juzgado por sus actos todos seremos juzgados pero piensen ustedes van a ser juzgado a ustedes se le preguntará que hicieron con su vida gloria al señor y si el resultado de esta prueba si ustedes no pasan esa prueba que pasar esa prueba es aceptar a Cristo y cambiar tu estilo de vida usted no se va a ir con Jesús cuando él venga a buscar a su iglesia o si la muerte se te sorprende tú no te vas a ir con el señor gloria a Jesús y aunque parezca duro esto que es el tipo de mensaje que casi nadie está predicando y por eso hemos creado este canal para hablar las cosas a veces el señor que no quieren hablar en los púlpitos que muchos pastores no permiten que se hablen en los púlpitos así que sin más hermano permítame por favor compartirle esta revelación escuche bien porque yo estoy seguro que va a cambiar su vida que lo va a transformar cuando usted escuche esto lo era el señor esto es terrible escuchemos esto dios le bendiga reflexiones bíblica mi nombre es gisela me congrego en la iglesia de un hilo del ungido de jehová en holanda amén para la gloria de dios y mi pastora es pastora kirsi maxwell estoy haciendo este audio para contarle a usted de una revelación que tuve de la venida de cristo amen y es así que vi la venida de cristo sucedió la venida de cristo gloria a dios y vi como toda la iglesia bueno donde yo me congrego se había quedado la mayoría se habían quedado y fui perdone la interrupción hermano oiga la mayoría de la iglesia donde ella se congrega se había quedado en el rapto gloria al señor yo creo que yo subí un video así no recuerdo si lo edite y lo tengo ahí preparado para subir pero las señores vamos en verdad poner una cuenta con dios sabe lo que que una iglesia un ejemplo de dos mil personas que la mayoría cuando hablamos de mayoría estamos hablando de por lo menos mínimo de un 51% mínimo y cuando se habla ya de mayoría hermano es porque quizás el 70 el 80 por ciento esto no es un juego vamos a escuchar esto para afuera porque vi que todos estaban ahí como triste como extraño y yo dije dios mío que pasó cristo vino y fui donde unos vecinos le pregunté cristo vino que pasó que pasó y después vi una persona desesperada y me dijo si cristo vino y parece que se habían ido dos o tres personas y lo más triste que vi en esa revelación que aún la niña mía se había quedado que tiene siete años y yo decía pero porque ella se quedó si ella le gusta las cosas del señor siempre me dice mami ven ahora conmigo siempre me dice que le lea la biblia y ella siempre está ella ella le gusta mucho las cosas de dios porque así se creó en el evangelio donde que nació amén pero así mismo la niña se quedó y solamente con siete años o sea que aún niños pequeños de siete años se podrían quedar en el rapto preparémonos hermanos preparémonos porque cristo viene por su iglesia y él está casi antes de continuar hermanos algo 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 que podría ser un niño de siete años que se que se quede o sea hay muchas personas que dicen yo he escuchado muchas personas decir no porque los niños no se no se pierden no porque esto porque lo otro yo escuché un testimonio de un joven que él dijo que él fue al infierno y que él vio niños en el infierno él vio niños en el infierno él porque yo no he ido del señor el testimonio está aquí en el canal se llama vi niño en el infierno algo así desde hace mucho tiempo yo vengo escuchando que la edad es hasta los ocho años que después de los ocho años pues un niño se pierde si no se convierte eso yo he escuchado hermano hoy en día la niñez ya desde que un niño tiene 34 años tiene su mente demasiado abierta hay que empezar a meterle biblia en esa cabeza de una vez hay que empezar a llevarlo a la iglesia hay que empezar a enseñar a enseñar a enseñarles los principios bíblicos porque ya los niños tienen una mente muy desarrollada y los niños maquinan mucho mal así como ustedes lo ven niño yo maquina mucho y hacen muchas cosas a escondida gloria al señor entonces tenemos que proteger a nuestros hijos y como lo protegemos enseñándole inculcándoles valores bíblicos gloria a jesús vamos a seguir escuchando la revelación porque esto es fuerte ya yo creo que ya lo que vaya a dar algún consejo pero vamos a terminar de escuchar gloria a jesús si casi casi aquí en la tierra para buscar sus santos dios le bendiga dios le guarde eso tenía yo para decirle rieguen la voz si quieren y si pueden si tienen un poquito de su tiempo sigan con barro no parto en la voz para que otra persona puedan escucharlo y se puedan preparar amén para estar atento porque dios viene pronto viene por una iglesia limpia sin mancha y sin arruga amén y esas revelaciones para que nos arreglemos para que estemos atentos para que caminemos conforme a la voluntad del señor amén en la puerta estrecha que nos lleva a la vida eterna porque la ancha nos lleva a la perdición así mismo dios me lo bendiga dios me lo guarde su hermana gisela dios te bendiga de manera especial gisela que el señor te guarde de manera especial usted escuchó esto hermano es una revelación corta corta pero el mensaje es un mensaje de advertencia súper mega triple alerta urgente como quieran como sea hermano ese mensaje hay que entregarlo hay que entregarlo nosotros no podemos quedarnos con estos mensajes que nos envían hay que entregarlo en la mayoría de las iglesias se está hablando de bendición se está hablando de paz se está hablando de prosperidad hay un sinnúmero de cosas aquí en este canal estamos hablando de bendición estamos hablando de juicio estamos hablando de cielo tierra infierno estamos hablando lo que el señor ponga a sus hijos que hable en gloria al señor y hay personas que tienen la libertad de enviarme los audios porque a mí a mí me incluso me han dicho mucha gente me han dicho de forma personal me han dicho mucha gente no no yo digo algo así en la iglesia y me crucifican gloria al señor y el día que dio de un mensaje de bendición por aquí lo vamos a poner pero el día que dio de un mensaje bajando el hacha hay que ponerlo también porque este es un medio que fue creado para eso gloria a jesús poderoso es el señor así que hermanos de verdad vamos a percibirnos vamos a buscar de dios vamos a a meterle a nuestros niños a nuestros hijos la cultura del señor en la cabeza porque usted sabe que hay un movimiento por ahí que quiere tergiversar esos valores esos valores cívicos gloria al señor y quiere hacerlo a través de los niños para afectar las siguientes generaciones gloria a jesús quizás no esta de ahora pero si la siguiente entonces cuida protege tus hijos gloria al señor y una de las mejores maneras es acercándolos a dios la biblia dice instruye al niño en sus caminos y aun cuando fuere viejo no se apartara de él gloria al señor en el camino al que tú instruyas a tus niños en ese camino él va a permanecer no lo digo yo lo dice la biblia gloria a jesús pero fácil pero cuando crecen se descarrían instruye al niño en sus caminos gloria a jesús así que dios te bendiga de manera especial todo el que está conectado ahora mismo hermano todo suscríbase al canal todo yo quiero ver que si hay 40 personas conectadas yo quiero ver que a través de este video se unieron 40 personas nuevas a este canal 40 40 like si y 40 comentarios lo único que usted tiene que hacer para apoyar este canal es dejar su comentario sus like gloria al señor y que te suscriba porque eso es gratis gloria a jesús dios te bendiga y nos vemos en un próximo video y nos vemos en un próximo video